¿Cómo podríamos hacer para que estos dos aparatos afecten la salud del jugador? Por ejemplo, si quisiera que el aparato rojo me haga daño y el verde me regenere. Primero tenemos que ser capaces de detectar objetos en el interior y luego tenemos que poder decir si el objeto que entró tiene vida, porque por ejemplo los objetos de la mesa no deberían ser afectados. Ahora vamos a enfocarnos en detectar objetos en el interior. Hay muchas formas de lograr esto. En este video vamos a usar colliders en modo trigger. El sistema de vida ya viene resuelto en el game del lab. Hace clic en esta tarjeta si no viste la intro y no descargaste el laboratorio de programación. Todos los objetos de la estación OnTriggerStay se encuentran en el GameObject número 5 OnTriggerStay de la jerarquía. Dentro hay dos GameObjects, uno se llama HealthStation y el otro DamageStation. Los dos tienen asignado el mismo script llamado OnTriggerStayAction. En el inspector podemos indicar cuánta vida nos da o nos quita y además podemos elegir si se trata de una estación de daño o de regeneración. Para el sistema de salud implementé algo muy simple. El GameObject del personaje tiene asignado un script llamado HealthSimple que nos permite indicar la salud actual del personaje y la salud máxima. Además tiene métodos que se encargarán de modificar el valor de salud y en caso de la muerte del personaje reiniciar la escena. Vamos al script OnTriggerStayAction. Dentro tenemos el método PlayersUnderStation que vamos a llamar si detectamos que el jugador se encuentra dentro del aparato. Dejé un cartelito para indicar la región donde se debería hacer el chequeo. Como dijimos, usamos el método OnTriggerStay, así que hacemos la declaración de esta forma. Este método es heredado de la clase MonoBehaviour y se va a ejecutar automáticamente si un collider entra en contacto con otro collider que está en modo Trier y además por lo menos uno de ellos tiene un componente RigidBody asignado. Dentro del método OnTriggerStay vamos a obtener la referencia del script HealthSimple que quizás está asignado al objeto con el collider Other o quizás no, la componente la debemos obtener del GameObject así que ponemos Other.Transform.GameObject ahí ya tenemos la referencia del GameObject y luego ejecutamos el método GetComponent. Ponemos entre los signos menor y mayor el tipo de objeto que queremos obtener HealthSimple con mayúscula y finalmente abrimos y cerramos paréntesis. Ahora vamos a comprobar si pudimos encontrar una componente HealthSimple en el GameObject porque podría ser que el objeto que entró al aparato no la tiene podría ser simplemente un objeto que empujamos y como no tiene sistema de salud no puede recibir daño ni recuperarse. Esto lo hacemos con una sentencia If cuya condición es Health con minúscula es distinto de NULL. Si esto es verdadero significa que el GameObject que entró en el aparato sea cual sea tiene sistema de vida y por lo tanto podremos afectarlo. Entonces dentro de la sentencia If ejecutamos el método Player y Standard Station y pasamos como parámetro la componente Health con minúscula. Este método si quieren lo pueden desplegar y mirar lo que hace es decirle al sistema de salud que le pasan como parámetro que modifique la salud en la cantidad que escribimos en el inspector. Positiva si es una estación de salud y negativa si es una estación de daño. Algunas cosas que me gustaría destacar. Primero, el sistema de salud es muy simple pero tiene bastante potencial porque cualquier objeto viviente entre comillas de nuestro juego podría tener asignado exactamente el mismo script solo que con distintos valores. Fíjense que por más que nombré este método como Player y Standard Station en ningún momento preguntamos si se trata de jugador. Solo nos interesa que el objeto que entra en el aparato tenga un sistema de salud. Si eso pasa, las estaciones le harán daño o le restaurarán la salud. Eso por un lado. Después, para entender lo de las variables en mayúscula, minúscula que puede ser algo confuso, es necesario conocer un poco sobre programación orientada a objetos. Entender qué es una clase y qué es un objeto, por ejemplo. Eso probablemente lo explique en otra serie de videos que sea puramente de programación y probablemente deje una tarjetita acá en la esquina cuando esté disponible. ¿Qué es lo importante en este video? El método UntriggerStay. Entender cómo funciona y para qué lo podemos usar. Con este método podemos detectar cuándo un objeto se encuentra en algún lugar y hacer cosas, lo que sea, mientras ese objeto esté en ese lugar. Bueno, esta es la parte que nadie llega a escuchar porque todos ya se han ido probablemente. ¿Qué puedo decir? Ya llegamos a la mitad de la serie de videos. Si no lo hiciste, anda en la intro del proyecto, bajate al laboratorio y resolve los videos anteriores. Prometo que todo tendrá sentido en el futuro. También ya que estás, suscríbete al canal, activá la campanita, mandarle este video a todo el mundo. Decirle que se suscriban al canal y que activen la campanita y que le mande el video a todo el mundo.